Distrito Cero Distrito Cero Distrito Cero Distrito Cero Distrito Cero Entonces, ríjalo, 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 ríjalo Como tu mujer nadie me des de cariño De amor y ternura y me encuentras como un niño Y de tanto amor me he enseñado a vivir Es como subir al cielo sin tener que morir Sabor a venta En tus labios mujeres Sabor a venta Cuando rozan por mi piel Sabor a venta Cuando siento que eres mía Sabor a venta y tiene todo tu querer Sabor a venta Cuando rozan por mi piel Sabor a venta Cuando siento que eres mía Sabor a venta y tiene todo tu querer Hay un sabor de tus labios que me hacen adicto A besarlos así No me importa lo que digan nadie Estoy borracho de amor Enamorada de ti Sabor a venta Es como subir al cielo sin tener que morir Sabor a venta Tus labios mujeres Sabor a menta Cuando rozan por mi piel Sabor a menta Cuando siento que eres mía Sabor a menta Y tiene todo tu querer Sabor a menta Sabor a menta Sabor a menta